Bienvenidos a Delivery TV, el canal en donde hablamos todo lo que tiene que ver con el mundo del delivery en español. Mi nombre es Luis Berti y hoy vamos a hablar, como se pueden dar cuenta, de DoorDash. Pero no de tácticas ni estrategias, sino de un tema que no abordamos usualmente en el canal y es proyecciones. ¿Qué va a ocurrir con DoorDash en 2021? Esta semana nos estamos enterando de que DoorDash se hará pública. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo nos afecta a nosotros los drivers? Ese es el punto que quiero tocar, más que acciones, que si vamos a comprar acciones, de eso no vamos a hablar. No es el punto. El punto es cómo nos afecta a los drivers los cambios por los cuales se está pasando DoorDash en estos momentos. Así que quédense y vamos a conversar sobre este punto. Antes de entrar en materia, quiero hablarte de quienes patrocinan nuestros videos y son nuestros amigos de Cover. Cover es una empresa que ofrece beneficios a nosotros, los trabajadores del Geek Economy. ¿Beneficios como cuáles? Bueno, tienen el SIGLIF, por ejemplo, que es que si amaneces un día sintiéndote mal, te prestan dinero. O si chocas, te accidentas, tienes un accidente, ellos te dan hasta el 80% de tu ingreso. Ni hablar del servicio punta de lanza de la aplicación, que es la carta. En caso de que injustamente te desconecten una carta de unos abogados, los amigos de Liga Right Share le envían esta carta a las empresas para ayudarte, apoyarte en la reconexión. Vale decir, y es súper importante, que ya tienes que estar dentro de Cover para poder disfrutar de estos beneficios. Así que es muy importante eso. La aplicación de las millas, ya dentro del plan mensual que va desde 7 dólares al mes, dentro de ese plan mensual va esta aplicación con la que puedes contar tus millas para la declaración de impuesto a final de año. Y bueno, más beneficios, la telemedicina, miren, una gran cantidad de beneficios que ofrece Cover, así que no lo olvides, en la descripción de este video vas a encontrar un link para obtener 30 días gratis de Cover. No pierdas esa oportunidad y si no sabes cómo registrarte, te voy a dejar un link también con un video en donde te explico cómo hacerlo. Más fácil no lo puedo hacer, así que ya sabes, Cover son beneficios portables para trabajadores en movimiento. No me voy a detener en detalles, pero me parece importante estar bajo un contexto de lo que puede representar hacerse pública una empresa, antes de decir cómo nos puede afectar. Entonces vamos a hundiar brevemente por ese punto. A través de colocaciones primarias, las empresas obtienen recursos para desarrollar nuevos proyectos, reestructurar pasivos o fondear la adquisición de otros negocios sin tener que endeudarse con instituciones financieras. Este dinero, a diferencia de los créditos bancarios o colocaciones de deuda, no paga intereses ni tiene plazo de liquidación. De esta manera, los mercados bursátiles representan un espacio que democratiza la propiedad de las empresas y les permite compartir tanto el riesgo como los beneficios con los inversionistas. Es decir, a cambio de vender una parte o las famosas acciones, que es lo que está haciendo DoorDash, los dueños obtienen un financiamiento sin costo financiero. Dicho esto, podemos entender entonces que DoorDash lo que está haciendo es poniendo a disposición de inversionistas una parte de la compañía, no toda por supuesto. De hecho, el presidente, CEO de DoorDash se va a quedar con la empresa, o sea, no la va a soltar. Pero sí va a poner a disposición de inversionistas acciones para recibir fondos, dinero. Este paso lo toma DoorDash en un año en el que sus ganancias se vieron muy elevadas debido obviamente a la situación que vivimos, este año tan loco que tuvimos. Eso sirvió como, por ahí escuché una palabra que me pareció interesante, se sobrevaloró debido a que subió las ganancias. ¿Y por qué habló de que se sobrevaloró DoorDash este año y aprovechó esa ola para lanzarse a ser pública y recibir ese financiamiento, ese dinero de los inversionistas? Bien, porque obviamente en esta situación la gente empezó a pedir más comida. Las empresas de delivery este año definitivamente se posicionaron, se elevaron. Ahora uno puede pensar, nada, cuando pase esta situación que estamos viviendo, que ya ustedes saben cuál es, cuando pase esta situación va a caer DoorDash, va a bajar el ingreso y esto es simplemente un espejismo, pudiese ser. Sin embargo, hay dos cosas que quiero compartir con ustedes que me parece importantísimo tener en cuenta, ya que mucha gente puede tener cierto miedo antes de esta situación por la cual les pasamos a principios de año. De hecho yo lo hablé, mi percepción era que nos iba a ir bien porque la gente iba a estar en su casa encerrada. Sin embargo, al final ocurrió un factor que honestamente yo no vi venir y es que muchas compañías despidieron a sus trabajadores. Por allí el caso famoso de Disney que despidió como a 18 mil trabajadores, por ahí escuché. Toda esa gente que le bajaron las horas de trabajo, toda esa gente que despidieron, se fue a la calle a hacer delivery. Ese fue un tema que honestamente yo no lo vi venir. Ese fue un asunto allí que nadie pensó que podía ocurrir, al menos yo. Sin embargo, bueno, se saturó el mercado a pesar de la elevada cantidad de órdenes que empezaron a surgir debido a que la gente estaba encerrada en su casa. Bien, estas dos situaciones que me parece van a, digamos, ser un bálsamo para quienes hacemos este negocio del mundo del delivery y lo que me lleva a mi proyección para el año que viene y qué va a pasar en 2021 con respecto al Geek Economy es lo siguiente. Bueno, vale acotar que Uber se hizo pública en el año 2019, el 9 de mayo de 2019 se hizo pública Uber. Y más que una reestructuración, de repente algunos cambios en la forma de la aplicación, siempre vemos que bajan las ganancias, sube las ganancias. O sea, al final Uber está allí, está prestando el servicio, la gente está trabajando con Uber y yo particularmente he tenido muy buenas ganancias con Uber Eats. Y Uber Eats se hizo pública. Dordas está en una mejor posición ahorita para hacerse pública que Uber Eats. Y a pesar de que pudiese uno pensar, bueno, se hizo pública debido a la cantidad de dinero que recibió este año, el año que viene se iba a ir a pique porque cuando la gente vuelva a salir a su casa y se arregle toda esta situación, entonces Dordas se va a ir hacia abajo. Pero ¿saben qué? Mi opinión al respecto es la siguiente. Yo creo que no. Yo creo que no porque, de hecho, dicho por las mismas compañías de delivery, ya este crecimiento venía, ya la gente se estaba adaptando. Lo que hizo el 2020, esta situación que pasamos, no quiero mencionarla porque estamos en YouTube y no quiero ninguna situación, pero ustedes saben a qué me refiero. Esta situación lo que hizo fue acelerar, acelerar el tema de que la gente, número uno, se adaptara a pedir comida desde su casa. Eso es muy positivo. Entonces ya la gente tiene esa cultura. Inclusive, debo confesar que yo este año he pedido muchísimo más y he visto con mejor cara el ordenar comida y que llegue a mi casa a través de Dordas, Uber Eats. Me he vuelto un cliente más, además que siempre hay buenas promociones, debo decir, yo también soy cliente y las aprovecho. Entonces, esta situación en la cual la gente ya se adaptó es favorable, además que una vez ocurra o pase, perdón, esta situación, mejor dicho, pase esta situación por la que estamos, digamos que surfeando en estos momentos, la gente va a empezar a regresar a sus trabajos, van a aumentar las horas de trabajo, va a volver una normalidad laboral que va a permitir que se termine esta saturación que existe. Quiero comentar algo. Mi opinión también muy personal es que lo que estamos viviendo en esta época, sí, efectivamente hay mucha gente en sus casas que está ordenando, pero también hay mucha gente desempleada. Y ese fue el factor que nos afectó en el ingreso. Yo creo que existe la adaptación del público en general y va a quedarse así y va a aumentar de ordenar desde su casa. Siempre va a haber servicio, siempre va a haber gente hambrienta y por otro lado, la normalidad laboral va a permitir que se libere un poco. Y ojo, siempre ha existido una saturación con estas aplicaciones, muchos drivers, muchos drivers, pero en este momento se sobresaturó. Y ustedes creen de verdad que todo el mundo quiere estar haciendo delivery. No, no es así. El delivery es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para el delivery. Pero mucha gente está haciendo esta actividad circunstancialmente y la va a abandonar una vez, consigan un mejor trabajo, todo vuelva a la normalidad. Por eso mi percepción para el 2021 es que DoorDash, y no solo DoorDash, sino todas las compañías van a ir a una normalidad que nos va a permitir regresar. Inclusive, y quiero ser muy optimista, nos va a permitir regresar a lo que era hace unos dos años, año y medio, en el cual solo necesitábamos una sola aplicación y no todas para poder generar ingresos. Además, nosotros ya aprendimos a manejarnos en estas crisis. Imagínense cuando el mercado, cuando toda esta gente vuelva a las plazas laborales, ya no está haciendo delivery. Lo pulidos, por así decirlo, que vamos a estar nosotros y con las mejores estrategias para poder generar más ingresos en un mercado un poco más holgado y descansado, por así decirlo, por colocar una palabra. Entonces, yo realmente soy bastante optimista para el 2021. Y ya llegando al final de año, pienso que un mensaje que quería transmitirle a todos ustedes de, bueno, y por cierto, ya se está terminando el año 2020 y yo tengo la mejor, bueno, la gran esperanza de que el 2021 va a ser fantástico. Por eso quería hacer este video, para transmitirle mi precisión, la cual es optimista y positiva con respecto al 2021, viendo cómo estas empresas, bueno, DoorDash va a hacerse pública y tiene dos caminos que recorrer. El primer camino es el de dejar que los inversionistas hagan lo que quieran y que la empresa, bueno, navegue sola o sencillamente volverse más atractiva. Y obviamente el CEO de DoorDash no va a dejar, de hecho, se quedó en el poder de la compañía, lo que va a permitir que siga el rumbo. Tengo fe de que eso también ocurra, de que la convierta en una empresa más atractiva para poder generar más dinero, porque al final esto es un negocio para él, es lo que quiere, se hizo multibillonario con este negocio de hacerse pública, de cotizar en la bolsa y que la gente compre acciones. Por cierto, creo que los Dasher no van a poder comprar acciones, pero eso es un tema para otro video. Otra cosa importante, DoorDash tiene el 50% del mercado, lidera en este momento, no va a tomar una decisión para lanzarse un abismo, al contrario, va a tomar decisiones para crecer. Ahí está, hizo la compra de caviar, mucha gente me ha preguntado, ¿qué pasó con caviar? ¿Qué pasó con caviar? Bueno, basta irse a la página de caviar y ver que ya nos dicen, vuélvete un driver de caviar, sino become a Dasher. O sea, quienes quieran estar e ingresar a caviar, tengan en cuenta que lo que están es entrando a DoorDash. Mi opinión con respecto a... no sé por qué estoy hablando de caviar, pero creo que va a venir... va a... si no va a desaparecer, va a terminar fusionándose completamente con DoorDash. Si tienen alguna opinión con respecto a esto que está ocurriendo con DoorDash, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Si abramos un debate sobre lo que ustedes piensan que puede ocurrir con DoorDash, yo soy bastante optimista, por supuesto debo serlo. Estas empresas nos juegan a perder, juegan a ganar y no es que nos van a estar ayudando todo el tiempo y que quieran mejorar nuestros ingresos, pero creo que vamos a disfrutar un poco del éxito de la compañía. Pero si tú tienes un comentario diferente, por supuesto puedes dejarlo y así nos nutrimos sobre este tema. Pero quise poner sobre la mesa lo que puede representar la situación actual de DoorDash y cómo nos podemos ver el año que viene en este contexto. Así que bueno, no será sino hasta el próximo video. Mi nombre es Luis Berti y no olvides por favor suscribirte al canal, darle like a los videos y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Por supuesto seguirnos en las redes sociales, en Instagram que es la extensión del canal de YouTube, es arroba delivery.tv, allí vas a ver todo el contenido que estamos subiendo y si quieres ingresar al Facebook, súper importante, puedes hacerlo a través de delivery-tv.com, allí vas a encontrar el formulario, lo llenas y vas directo al Facebook. No será sino hasta la próxima, hasta la próxima. Mi nombre es Luis Berti, un gusto, los saludo, chao. Gracias por ver el video.